¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Si tú todavía no me conoces, yo soy Nane y en este vídeo vamos a estar haciendo unas primeras impresiones o un poco de una revisión de unos productos que me enviaron para probar. La verdad es que yo nunca los había escuchado porque son unos productos que no son hechos en Chile, son de origen indio. La marca es Batika Naturals y esto es de una empresa un poquito más grande que se llama Dabur Internacional. Dabur es una marca india que tiene sus oficinas en Dubai y ellos utilizan, por lo que me contaban, muchos ingredientes naturales en sus productos y como que dentro de sus objetivos está traer como la magia del cuidado capilar indio hacia occidente, que es donde nosotros vivimos. Ellos trabajan con varios productos diferentes, bueno, como les digo, sobre todo con ingredientes naturales, aceites y cosas, y tienen varios productos. A mí me enviaron cuatro para probarlos y la verdad es que los probé y me parecieron súper interesantes. Voy a ser súper honesta, en un principio como que, no sé, yo creo que no me tincaba mucho. Yo he estado súper concentrada últimamente en cuidarme muchísimo el cabello, de hecho me lo dejé de teñir, acá se están notando un poquitito ya mis raíces y este tono me lo he estado tonalizando como para que de alguna manera se arrastre el color y yo quedarme con mi tono natural de pelo, que es bastante similar a lo que ustedes ven ahora. Y por eso me he dado un poco de susto en realidad probar algo nuevo, yo lo único que esperaba era que no me echara a perder el pelo. Y me dediqué, bueno, una vez que los recibí, me dediqué a leerle bastante sus ingredientes. Ahora les voy a mostrar los productos. Lo primero y como lo más clásico es un shampoo. Como les digo, la marca es Vatica y es un shampoo de ajo. Como dice aquí, garlic significa ajo en inglés. Dice que es un shampoo de restauración y reparación para cabello débil y quebradizo. En general los productos que me enviaron son muy para hidratar el cabello, lo cual a mí me parece maravilloso porque la verdad es que yo tengo el pelo entre normal a seco. Necesito mucha hidratación en él. Básicamente este es un shampoo de ajo que está fabricado con ajo de España y que va a ayudar a fortificar, revitalizar y reparar el cabello, ayudando a descubrir su belleza natural, obviamente con el uso frecuente. Eso es súper importante. Yo los utilicé hoy, todos los productos por primera vez y obviamente esto no es mágico. Yo sé que todos los productos empiezan a hacer acción a lo largo de los usos, mediante va avanzando el tiempo y tú los vas utilizando más, pero les voy a ir contando las primeras impresiones de cada uno de ellos. Este shampoo trae 200 ml, no es mucho, es como la mitad de los pantene y es un shampoo cremoso. La verdad es que tiene un aroma súper agradable, muy clásico, el aroma clásico de los champús así como de, claro, de pantene, del bib, de valerina, qué sé yo. Es un olor súper agradable, no tiene olor a ajo, pero en lo absoluto. Es un olor suavecísimo, nada de fuerte y los ingredientes que yo veo son ingredientes muy, muy clásicos. Lo único, no son shampoos 100% naturales, eso está súper claro, sino que les incorporan algunos ingredientes naturales como para hacerlo más interesante. El shampoo, como les digo, me gustó, hace bastante espuma, la verdad es que nada extraño, no tiene olor fuerte, me gustó mucho. El segundo producto que me enviaron es este, es una crema de tratamiento. Esto es como una condición, es como las cremas de tratamiento que reemplazan al acondicionador cuando nosotros nos lavamos el pelo. Dice que se utiliza después del shampoo y que se deja unos 10 o 15 minutos en el cabello. También tiene extracto de ajo y este producto estimula el crecimiento del cabello, promueve el crecimiento sano del pelo, para cabello también como débil y con tendencia a la caída. Maravilloso también para mí, a mí se me cae mucho el pelo. Y como les digo, lo que dice acá en las instrucciones atrásito es que se utiliza después del shampoo o después de tu lavado habitual, incluso creo que se podría utilizar después del acondicionador, masajeando todo el cabello, de la raíz a la punta. Eso es súper importante porque en realidad nosotros siempre el acondicionador lo ocupamos de medios a puntas. En este caso dice que hay que masajear súper bien el cuero cabelludo y hasta las puntas del pelo con él. Yo lo utilicé en la ducha, me lo dejé un rato y después me lo enjuagué como un acondicionador o como una crema de tratamiento normal. Y me dejó el pelo súper liviano, súper desenredado, muy suave, súper bien. La verdad es que también muy agradable, trae 250 ml, no es mucho, tampoco es poco. La textura es así como una crema de tratamiento clásica, tiene un olor súper agradable de nuevo, no tiene olor a ajo, súper rico, me gustó mucho. Y luego vienen dos productos más que son así como, what? Que yo no conocía y que me llamaron un montón en la atención y que también los estuve probando. Primero está esto, que no es salsa de soya, es un aceite para el cabello. Es un aceite a base de semilla negra porque dice black seed y eso es algo que yo no conozco, entonces busqué y dice que es una planta que se llama niquela sativa. Es una especie de planta herbácea que no se produce acá porque yo nunca la había visto. Seguramente es una planta de allá de la India, es una florcita como esta, que tiene una semillita y que de ella se extrae un aceite que dicen que es como hiper hiper nutritivo. ¿Cuál es la idea de esto? Como ustedes pueden ver es como muy muy líquido, yo lo veía ultra ligero y dije, maravilloso, es como un aceite para las puntas. Pero realmente es un poquitito, no es espeso, de verdad que para nada, de hecho así como lo mostré recién es así, es como un líquido, ven? Súper súper ligero, pero es muy 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 aceitoso y cuesta bastante que el cabello lo absorba. Por eso me puse a leer bien bien las instrucciones porque me eché un poquitito en el pelo ayer cuando recibí esto y veía que como que no se absorbía bien, como que quedaba encima, no el pelo pesado, pero sí lo dejaba como aceitoso. Entonces leí y en la parte de atrás dice que en realidad que es como un tratamiento completo para el cabello que le aporta brillo, textura y volumen con el uso frecuente. Dice que se puede utilizar regularmente como aceite capilar en lo mismo el cuero cabelludo y también a lo largo del pelo y que para obtener mejores resultados se puede dejar actuar durante la noche. Eso es lo que hice yo. Me apliqué el aceite y como pueden ver queda el pelo súper, no pegado, pero queda como muy muy muy, es como si estuviera mojado. Esperé varios, varios minutos, cerca de una hora antes de dormirme y me di cuenta que en realidad no se había absorbido. Así que puse una toallita en la cabecera para no mancharla porque igual es un aceite oscuro como medio rojizo y la verdad es que la toalla no se manchó pero dormí con eso. Bueno, me tomé, me hice una trencita en el pelo, me acosté. Así no manché la cabecera. La mañana el pelo me amaneció bastante pegadito igual, no se absorbió por completo el aceite pero yo creo que hizo su acción, me lo masajé súper bien en las raíces, lo dejé actuar, como les digo, toda la noche y al entrar a la ducha me apliqué el cuarto producto que es la cosa más novedosa que yo he visto. Es esto, gigante. Y encima dice mayonesa para pelo. What? De nuevo. What? Dice que es un tratamiento de reparación y restauración de tres minutos, solamente tres minutos y que se utiliza antes de el champú. Dice que está desarrollado con miel, castor and marrow, que no tengo idea lo que es eso. Yo veo huevos aquí. Es como miel y huevos, según yo. Bueno, si es mayonesa debe tener huevos. Lo que dice acá es que se puede utilizar todos los días antes del champú y que es como una especie de acondicionador y tratamiento para el pelo muy natural, que tiene proteína de huevo, como dice bien, que hidrata y suaviza el pelo, tiene aceite de oliva y eso le da fuerza y elasticidad al cabello. Las instrucciones de este producto están prácticamente por completo en indio, lo cual es muy difícil de traducir. Bueno, dice que está fabricado para el pelo dañado, que repara, ayuda a sellar las puntas partidas también. Y de nuevo es un tratamiento que se aplica de la raíz a la punta, incluido el cuero cabelludo, que hay que masajearlo bastante y que es de fácil enjuague antes del champú. Eso es verdad. Entonces yo lo que hice fue tomar, porque dice que hay que aplicar bastante cantidad, tomé harta cantidad. Como ven es una textura así súper pesada. Realmente esto sí parece mayonesa, porque tiene un color diferente al... es como un color más opaco, no es tan translúcido como el de los demás. Como el del champú y la crema de tratamiento. No tiene ningún olor extraño. De nuevo, tiene olor súper agradable. Tradicional, tradicional, tradicional de las cremas de tratamiento que nosotros conocemos. Me lo apliqué mucho en la raíz, en el cuero cabelludo, estuve masajeando hasta atrás, en las puntas, me envolví todo el pelo. Me esperé tres minutos y me metí a la ducha y me lo enjuague. Corrió súper rápido. Bueno, de hecho, lo hice sobre el aceitito que tenía, que ya se me había absorbió más o menos la mitad durante la noche. Me puse esto en la mañana y me corrió súper rápido. De hecho, cuando me lo saqué, antes de ponerme el champú, yo sentía el pelo hiper suave. Me apliqué el champú, después la crema de tratamiento dejé diez minutos, salí de la ducha y empecé a secármelo. Me empecé a desenredar el pelo, sentí que en realidad me quedó súper desenredado y lo que sí es que si me lo iba a secar y alisar, como ustedes me lo ven ahora, obviamente me apliqué, bueno, ya mis tratamientos normales, que es el spray para protegerme del calor del secador y de la plancha. Me sequé el cabello completito y después esperé un ratito que se terminara de secar, como al natural. Después me alicé el pelo, como pueden ver. Y la clásica aplicación de un poquitito de serum para las puntas y para el pelo liso. Y así estoy. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que el pelo me quedó muy bien. Me quedó con un brillo súper bien, me quedó suave. Les tengo muchas fe estos productos, voy a seguir probándolo. Como les digo, repito, no me hicieron magia porque eso no existe, es la primera vez que los uso. Pero los voy a seguir probando y les voy a estar contando a ver si los actualizo por Instagram o hago otro video similar. La verdad es que me gustaron mucho y la información de cuando estos productos, que son un lanzamiento en Chile, llegaron hace bastante poco y creo que hoy en día aún no están en el comercio, porque eso es lo que me dijeron. La información de cuándo y en qué supermercados lo van a estar vendiendo, se los voy a dejar por aquí en la pantalla o en la cajita de información. Honestamente, los productos me parecieron súper interesantes, prometen harto. Son como bastante más suaves, no se siente. Por ejemplo, el champú en una pasada me dejó el pelo súper limpio. De verdad, no rechinante, así como reseco, que me ha pasado con algunos champús naturales últimamente, que han sido como... y el acondicionador o la cremita de tratamiento me desenredó súper bien el pelo. Estos dos de tratamiento los voy a seguir probando, les tengo mucha fe. Creo que a lo largo de los usos se va a ir notando un poquito más los resultados. Si es que en el minuto que ustedes están viendo este video ya he utilizado por segunda vez estos productos y noto algo distinto, va a estar en la cajita de información. Si no, nada. Y nada más. Muchísimas gracias a la empresa Dabur por enviarme estos productos para probarlos. Yo lo hago para que ustedes puedan conocer productos nuevos, interesantes y que obviamente cuando vayan a comprarlos lo hagan con un poquitito de criterio ya conociendo algo de información de ellos. Personalmente me parecieron súper interesantes y me gustaron. Así que eso nada más. Muchísimas gracias por verme, que estén todas súper bien. Muchos besitos para todas y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!